Hay tres de dos víctimas. Nosotros también tenemos que hacer un señor Jared Fingal, una persona que está trabajando muy duro para tener inmigración y tener servicio para los turistas que llegan al país aquí, por la inmigración, en un nivel moderno y un costo que nosotros somos muy orgullosos de Jacob y de Bihuac, con un buen es aquí abajo. Y nosotros también tenemos que hacer un acuerdo aquí, y supongo que aquí no está en su casa, ahora aquí no está en otro departamento, pero también hay una justicia grande. Y para culminar el hecho de la justicia de la justicia aquí, nos vemos que es la plena, con diferentes actividades, entre otras, el Corp Chef, no sé cuánto tiempo hay, y ahora nos vemos que es la justicia que está en la gaba, con toda su campaña basada para ayudar a gente, atender a gente, entonces, para que no hay obra, es la justicia que no hay una policía, pero una persona que está en su casa, es la policía, pero no es un crimen. Y ahora, me dicen, ¿qué tipo de ministro de Justicia en los países aquí? ¿Cómo está posible? Si alguien pide favor, si tú lees, en el momento de que no hay, para que no hay una casa de gente, si no hay una casa, 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 y la persona me dice un favor, si no hay una casa, 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 los hombres políticos, que han sido en el becadero de los Estados Unidos, que han pensado que la campaña de uno y la gobernación de otro. No ha demostrado eso. Y ha demostrado que en la campaña hay un corazón, que el corazón es para la fe, ahora que es la elección abierta, que amira, que es poderoso, que su enemigo que no es la papilla que no es el gobierno, que es la persona que no es la cabeza y el corrupto, que es la gente que no es la gente que es la gente. Yo espero que este texto de su amiga no tiene mucho efecto de la gente, pero en todo caso, la gente no está honesto, señores. Es aquí nuestra forma de dirigir justicia en un país, es aquí nuestra forma de dar contenido en el respeto para el derecho de la gente. Yo seguro que la gente va a tener más víctima de amenizar aquí, nos queda pendiente para nos denunciar, y yo quiero decir que todos los perseguidores de la fuerza, no tengo acuerdo con la pena de dos, nuestra pena para largo. Muchas gracias.